Hola compañeros, en el vídeo de hoy vamos a reparar una silla la cual está bastante mal veamos como las juntas se han soltado está bastante mal la pintura mirad como está totalmente suelto y aquí también está suelto no nos queda más remedio que repararlo primero vamos a lijar la silla con papel de lija después vamos a encolar todas estas juntas que están sueltas y por último vamos a darle una mano de pintura después de todo esto la silla va a quedar como nueva pues manos a la obra, empezamos lijando de esta forma la pintura va a quedar mucho mejor la silla ya está lijada y vamos a limpiar toda la superficie con un paño húmedo vamos a quitar todo el polvo que se ha generado al lijar bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser pegar con cola todas las partes de la silla para ello cogemos este clavo vamos a usarlo para echar cola dentro del agujero hacemos exactamente igual en cada junta aquí en estas dos en estas dos en cada una de ellas aquí por ejemplo también se tiene que quitar pasamos un papel varias veces la silla ya está encolada y ahora para que seque perfectamente bien y esté haciendo fuerza y quede todo bien sujeto vamos a poner este pulpo estas gomas las venden en chinos para que quede perfectamente sujeto y tenso esperamos unas cuantas horas y luego ya pintaremos hasta luego la silla ya está encolada está perfectamente seca y vamos a pasar ahora a pintarla de blanco y luego pintaremos unas partes de la silla en azul siempre en una dirección la silla Así es como queda la silla pintada Escogimos pintarla en blanco y en dos tonos de azul Y los resultados a mi me gustan Mira como queda Bueno pues esto es todo Os invito a que veáis más vídeos de mi canal Y muchas gracias por la visita Hasta luego